Hola a todos. Soy el diácono Federico Márquez de la parroquia de San Marcos, el evangelista en pleno Texas. Sabemos que no hay palabras para describir la gravedad de la crisis que estamos viviendo hoy día, debido a esa propagación del coronavirus en todo el mundo y también en nuestro país. Listo. Cada día escuchamos sobre las acciones y sacrificios que cada uno de nosotros tenemos que hacer para detener el avance de este virus y todo esto con el fin de salvar vidas humanas y también para ayudar a que las autoridades y los expertos en la materia encuentren una solución a este problema tan grave que estamos viviendo. Pero fíjense, en estos momentos hay algo muy importante que no se menciona ni en los medios de comunicación y quizá ni en nuestras conversaciones con familiares, amigos y conocidos. Se nos ha olvidado, fíjense bien, se nos ha olvidado que Dios es la base de toda nuestra existencia, que Él es el fundamento de nuestra vida. Se nos ha olvidado estar en relación con Él. Es muy importante que en estos momentos de crisis regresemos a Dios, que estemos cerca de Él. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar para que lo hagamos todos juntos como nunca jamás lo hayamos hecho. Es tiempo de volver nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Es tiempo de un reencuentro con el Señor de nuestras vidas. Es tiempo de orar. Con la oración expresamos ese deseo de regresar a Dios. Por medio de la oración, estamos reconociendo que no tenemos el control absoluto de nuestras vidas. No tenemos el control de lo que pasa en nuestros mundos. Nos reconocemos imperfectos, vulnerables, débiles y pecadores. Nos reconocemos que estamos totalmente dependientes de la misericordia de nuestro Padre amoroso. Así es que, por favor, regresemos al Padre a través de la oración. Hagamos de este tiempo un tiempo de oración tanto personal, un tiempo de oración en familia y también oremos donde quiera que estemos. Pidamos al Señor que nos dé fortaleza en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis. Que nos consueda esa fuerza y la generosidad para que hagamos todo lo que Él espera de nosotros. Todo lo que Él espera que hagamos. Y en el Salmo responsorial de la misa de hoy, encontramos un muy buen ejemplo para pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta crisis que estamos viviendo. Si leemos la última parte, leemos lo siguiente. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Y en nuestras oraciones pidamos también la protección especial de nuestra Santa Madre, la Santísima Virgen María. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Madre de las alegrías, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre.